Oye, vámonos con Roberto Palazuelos porque fíjate, ya va a tener su reality show. Ya sé, me causa mucho, mucho morbo eso. Las cámaras lo siguieron por todos lados, pero no crees que va a andar en el metro, en los camiones, no hombre. ¿Tú crees que los conoce? No, fíjate, avión, yate, camello, elefante, todo eso, de ahí para arriba, ¿eh? Ay, Dios mío. De ahí para arriba, él nos cuenta los detalles de este polémico programa y para aquellos que dicen que es un junior, un papilar, todo esto, él dice, no, 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 señores, yo empecé desde abajo, mira. Roberto Palazuelos anunció su reality, donde dejó al descubierto su vida privada y profesional, escenas llenas de trabajo, diversión y lujos. El actor y empresario mencionó que no tiene miedo a las críticas. Que sin sombra no hay luz, y los haters son la sombra, ¿no? Entonces, siempre son parte fundamental del artista y del político también y del deportista, ¿no? Siempre habrá quien te apoye y quien te odie. Y, bueno, eso es parte del show business, ¿no? No me preocupa, en realidad, lo que es ese tipo de comentarios. Sí me preocupa un poco exponerme, exponer quién soy, porque luego había, no sé, como que se saía, pero ahora lo van a ver bien. Y eso como que me pone en una situación en la que sí voy a tener que redoblar mi seguridad y la de mi familia. Además, mandó un mensaje a la gente que no tiene su misma clase social, pues Palazuelos quiere que su historia sea aspiracional. Entonces, ¿yo qué les puedo decir a todos ellos? Yo le puedo decir a cualquiera que yo estaba peor que ellos y que todo lo que ven ahí lo he hecho yo en los últimos 20 años. Lo he construido con la cultura del esfuerzo. Mucha gente piensa que a lo mejor a mí me han dado todo, que yo soy un junior, pero la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo cada cosa. Me ha costado lágrimas de sangre y de sudor de frente muy fuerte. A mí mi papá no me ha dado ni siquiera 500 pesos, con eso se los digo todo. Entonces, es aspiracional. Si yo pude, ¿por qué ellos no? Roberto Palazuelos también contó que su reality dará mucha proyección a nuestro país, pues sus lugares favoritos se encuentran en México. Este reality que se suelta a 18 países, pues es una herramienta de promoción turística enorme para los destinos que acaban de ver, que básicamente son los destinos del Caribe, Cancún, Tulum, Isla Mujeres, Morelos, Tepoztlán, Acapulco. Creo que daremos una gran promoción turística y bueno, con el apoyo del público tendremos varias temporadas más y Dios nos bendice. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Tú sí lo vas a ver. Ah, sí. Yo lo acepto. Me causa mucho morbo. ¿Pero por el tema aspiracional o por el morbo? Por el morbo. Ah, bueno. Porque dice que se va a mostrar tal cual es. Yo no vi la biblioteca. ¿Tú la viste? ¿Tres libritos que había ahí? Sí. Ah, sí que la vi. Ay, sí, la verdad. Mira, a mí me cae muy bien Roberto Palazuelos. Hay gente que dice que Luis Miguel empezó a hablar así, ¿de cómo dice? Oh, Roberto Palazuelos. Que él es el que empezó a hablar así. Ahora, recordemos que él sí la realidad es que tuvo una vida complicada porque su madre lo abandonó. Y entonces su tía, Susana Palazuelos, que es una muy reconocida chef. Sí es chef, ¿no? Organiza eventos y esa vez es chef. Se adopta el papel de su mamá. Entonces, sí, él ha tenido una vida difícil, pero así como que tantos coches y así tendrá. ¿Tú crees que sí son de él? Pero también hay quien dice que este proyecto nace porque es idea de él, según Palazuelos. No lo dudo. Después de la mala imagen que le hicieron en la bioserie de Luis Miguel, que lo dejaron como que peor en nada. Y que sí le molestó. Bastante le molestó. Sí, sí lo vimos en sus declaraciones. Dicen que esto es como para reivindicarse y demostrar de qué está hecho y que es muy, muy importante en México. Y Roberto diría que no es Junior. Para mí, con todo respeto, Roberto, así es un mierda. Pero en el diccionario dice a mi rey y su foto. Exactamente, pero a mí me cae muy bien. O sea, por si uno lo esconde, él es así. En la vida hay luz y sombra y las sombras son los haters. Me voy a quedar con esa frase. Apúntala yo. Ya, apuntaba. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.